Mujer de Dios, profeta de hierba, Mujer de la edad del tiempo, diosa del mundo de muertos, Mujer de Dios, mujer de la oscuridad, Mujer de tiempos sagrados, diosa del mundo de muertos, Penas y carne, tu fruto ha crecido, La tierra, tu sangre, siempre beberás. Capullo de algodón, trae mi madre, Que es la diosa, es ama, reina del sur, Dirección de la muerte, que bebe el agua verde, Y de hongos, copal y fuego, hace ofrenda a la madre muerta, Que cuida este mundo mortal, Cuida este mundo mortal. Nace de niebla y su monte, cráneo y piedra, Diosa de la tierra, gina, Nace de niebla y su monte, cráneo y piedra, Diosa de la tierra, siempre vivirá. La tierra, siempre vivirá. ¡Gracias! Gracias.